Comienzan a delinearse las bajas de Toluca para el clausura 2022, los Diablos ya tienen rectificados el puesto de director técnico con el rank crescente y de inmediato desean desalinear la plantilla luego de que no han logrado tener un gran semestre. Desde los Diablos Rojos del Toluca el cuerpo técnico ya tenía pensadas las bajas que tendrían de cara al torneo clausura 2022, con las que se tratan de los futbolistas que probablemente ya no estaban al tanto de la situación. Lo cierto es que en Toluca se prevén pocos cambios en la plantilla y desde la cadena de Fox Sport indican que buscarán un mediocampista de contención además de un centro delantero, pedidos por parte de Hernán Cristante para reforzar su plantilla. El cuadro de los Diablos Rojos del Toluca de entrada tendrá la baja de Felipe Pardo, el extremo derecho colombiano sufrió lesiones ya sabía a mitad del campeonato que no sería tomado en cuenta para el siguiente semestre. Los rumores indican que su futuro podría ser en el Deportivo Independiente de Medellín, Colombia. De igual forma y lateral, Rodrigo Salinas ya no tenía minutos y dejó de ser tomado en cuenta, es otro de los elementos con los que ya no contará dentro de la plantilla del equipo choricero. Por otro lado, dos mediocampistas dejarán las filas de Toluca para el siguiente torneo, el primero de ellos será el veterano Antonio Ríos, futbolista que toda su carrera la ha realizado con Toluca y que ya no será tomado en cuenta de momento le buscan a Kumodo. Finalmente está el caso de Juan Gallito Vázquez, mismo que ya se ha despedido de Toluca y su destino apunta a que serán los choros de Tijuana, elemento que ya han pedido como refuerzo. Y a ti te gustaría que se vayan, déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.